Están jugando la pelota atrás para que desde el fondo salga el arquero Santiago Silva. Juega en corto para la ubicación ahora de Guzmán Rodríguez y este que cambia por izquierda para la salida de Silva Torrejón. Le están presionando al lateral del equipo de Boston River, se la robaron, se vino con la pelota, Treza va Alfonso, en cara y va, en cara y va, hace la personal, Treza que corre, Treza que corre, salió el arquero, se le escapó, penal, 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 penal para Nacional. Y un gran mérito de Treza porque primero fue a presionar, robó la pelota y se jugó una individual en la diagonal, se la tiró larga al defensa de Boston River que le quedaba, la pelota en diagonal. El arquero Santiago Silva, presuroso, salió rápido del arco y se tiró y Treza llegó un segundo antes y le termina tocando para mí el pie y para mí es claro el penal. Un mérito grande para Treza que logró en una jugada de corte individual hacer la diferencia y lograr marcar el punto disco blanco penal. Si me apurás Juan, no sé si fue penal, no sé si lo llega a tocar Santiago Silva a Treza. Ahora estamos viendo la repetición de la jugada y no va a ser penal, Treza se dejó caer. En primera instancia justamente te iba a decir que no me había dado la impresión de penal, buen actor Treza. Treza buscó el contacto, me da la sensación. Treza busca el contacto con el arquero que se tiraba despavorido al piso. Creo que el VAR va a decir que no pasó nada, Leo. Tú sabes una cosa, tira la pelota larga, Treza. Llega antes el guardameta. El contacto existe, pero es más bien forzado por el jugador que viene. Hay que ver, porque esto del fútbol es tiempo y distancia. Yo estoy seguro que desde el VAR lo deben estar chequeando. Hay que ver cuántos minutos les lleva, ¿no? Claramente son este tipo de jugadas que por ahí le terminan diciendo al árbitro, anda a verlo. Y estaba mirando yo recién, desde acá arriba, lo que es la tecnología hoy. El banco de suplentes del conjunto Boston River tenían un celular que estaban mirando la jugada ahí en ese sector. Claramente, bueno, termina desentrañando que hay que ver, a ver si la va a ver el árbitro la jugada, ¿no? Los jugadores de Boston River le dicen, anda a verla. Y el árbitro le dice, bueno, pero esperá que me avisen mis compañeros. Yo no pudiera verla si no me llaman. Aquí hay chequeo, por lo menos todavía se prepara todo para patear el penal. No hay llamado del VAR. Todo parece indicar de que va a ser penal nomás. Pito el árbitro, va el colo. ¡Oh! 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 Y este equipo de Boston River había tenido las llegadas más claras para marcar el gol y no había hecho. Y es un pecado grande capital, porque cuando Nacional tiene ahora la posibilidad de un punto penal, un penal que le comitieron a Teresa, un penal que nos llena de duda, un penal que se queda mirando de todo ángulo del VAR, pero termina siendo cobrado, va Ignacio Ramírez y de derecha, la clava bien contra el palo derecho, contra el vuelo del guardameta Silva iba sobre la izquierda. Poco le importó a Ignacio Ramírez, pone Nacional en ventaja. Y esto está hablado, ¿no? Cuando un equipo menor o en desarrollo te llega y te llega, pero no te anota, queda el pecado capital para que una vez que llega el cuadro grande te anote. Y fue lo que sucedió. Desde el punto penal gana Nacional 1 a 0, un penal que le hicieron a Teresa, un penal que convirtió a Ignacio Ramírez en el número 11. Dos grandes protagonistas en sus determinados rubros, Juan Ignacio Ramírez para ejecutar los penales y Santiago Silva para atajarlos. Venció el que ejecuta los penales, muy bien el Colo Ramírez, pelota a un lado, golero al otro, decidió Juan Ignacio cruzar la pelota. Queda más que polémica la decisión que tomó Matías de Armas, encima consensuado con el VAR. A mí me dio la sensación de que no fue penal. Gana Nacional 1 a 0 a Boston River en el Gran Parque Central. Fútbol 88.1 FM, punta del estero. Centro que viene al área, ¡cuñol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River, Matías Acuña! Matías Acuña ganó una vez por arriba. Matías Acuña ganó dos veces por arriba. Matías Acuña ganó tres veces por arriba y la manda al fondo del arco. Empata en 10 minutos del segundo tiempo. Matías Acuña hace gol. Y otra vez lo habíamos subrayado. Si estaba atento en el comentario del 88.1, lo volvimos diciendo, ¿no? Nacional en defensa, unos yerros terribles para tomar la marca individual. Daba unas ventajas terribles en el primer tiempo, por poco no lo habían anotado. Y aquí sí, una falta que había ganado Beltrán desde la derecha, tres cuartas canchas. El centro puesto con la poción de veneno necesaria para encontrar solo, pero créanme, solo al futbolista número 29, a Matías Acuña, para llegar a cabecear, tirándose hacia adelante y batir a Roget. La franquicia de Nacional en el fondo lo aprovecha Boston River, empata 1 a 1. Y créanme, por los puestos por uno y otro equipo, es el resultado acorde de empate 1 a 1. Gran tiro libre ejecutado desde el sector derecho por Jonathan Urretta Vizcaya, con la rosca exacta para meterla en el punto penal. Pierden las marcas en el fondo de Nacional, como durante toda la noche. Matías Acuña aprovechó esto y con un gran cabezazo venció a Sergio Rochet. Lo empata Boston River y es justo 1 a 1 entre ambos equipos en el Gran Parque Central. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Centro que va a caer en el área, Torrejón, Silva Torrejón lo tiene abrazado a Pereiro. Allí va a caer la pelota otra vez por Bocanegra. Vino el centro, despeja siempre, gana Acuña en las alturas, che, en las dos áreas. Y mide pocos centímetros el centro que viene. La despejan a media, queda allí nomás. Le va a quedar Alfonso Treza, Treza que corre con la pelota, hace la personal. Se va hasta la línea de fondo, corre Treza, Treza y el centro. La sacan a media, despeja al mal, quedó allí nomás a Pura Nacional. Le rodea a la manzana, va Cándido, centro al área. ¡Bocanegra, gol! De Nacional, el colombiano Café Café. Daniel Bocanegra, cuando le rodeaba la manzana al tricolor. Sin jugar bien, créame, pero con mucho corazón fue en estos últimos cinco minutos. La pelota que vino, el centro pasado y apareció Bocanegra. Por el ojo de la cerradura la metió. 30 minutos, pasó a ganar el tricolor, 2 a 1. Y Nacional, como se dice en la vieja frase, ¿no? Carabina la espalda y se habla el mano. Con mucho temperamento y sobre todo poniendo la pelota en el área. Ahí encontró nerviosismo en el guardameta Silva y falencias en la defensa del conjunto de Button River. Una pelota de la izquierda pasada, no puede llegar a cerrar el futbolista Guzmán Rodríguez. Y por atrás, de donde vino la pelota, llegó el futbolista Boca Negra para lanzarse hacia adelante y con toque de derecha partir al guardameta Silva. Un gol con mucho temperamento, un gol a lo cuadro grande. Realiza Nacional, se pone arriba el tricolor, 2 a 1. Con eso de lo temperamental Nacional, equipa Arroyo poniendo la pelota en el área. Encuentra en el fragor de la lucha el segundo gol que lo pone. Victorioso por ahora. Con más empuje que fútbol, con más personalidad que toque. Que Nacional lo estaba metiendo atrás a Boston, un gran centro del sector izquierdo de Camilo Cándido. Que encuentra en el segundo palo, Daniel Bocanegra, el colombiano con la pierna derecha. Llega a putear la pelota, pone 2 a 1 para Nacional. Es una caldera lo que está pasando en el Gran Parque Central. Fútbol, 88.1 FM, punta del este. Zavala que toca en corto, la pelota la tiene el tricolor. Deriva otra vez para Zavala, Zavala lo puso en carrera, Zigliotti. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Nacional, Zigliotti. Zigliotti al fin aparece el 9, que había tenido 2, 3 chances, no las había concretado. Gran, pero gran pase de Zavala, pasividad absoluta en el fondo del Boston. Y el goleador, Emanuel Gigliotti, ruge en el Parque del Pumá. Nacional liquida el partido, Nacional 3, Boston River 1. Desde el banco encontró las soluciones para el ganar una jugada en minuto de recupero. Cuando iban 90 más 2. Cándido abierto sobre la izquierda para Zavala, que había venido el banco suplente. Mete una pelota en diagonal al área, llega quebrando líneas desde el centro, habiéndose por izquierda para darle un surdazo al alma de alegría del corazón de los tricolores. Zigliotti y el gol, lo pedíamos. ¿Cuánto estuvimos en la transmisión de hoy pidiendo los que tenía que venir? Vino, tuvo 3, la cuarta fue la vencida. Zigliotti la victoria para Nacional. Jugada y el baná desde el sector izquierdo del ataque Nacional. Cándido para Zavala. Zavala que con una gran visión, con una enorme jerarquía, mete un gran pase filtrado para el Pumá. Zigliotti que se desmarcó mejor. Definió mejor todavía ante la chique de Santiago Silva. Nacional que pone el 3 a 1 ante Boston River. liquida el encuentro, bien si elís quien hace los cambios. La verdad que hoy hay que reconocer que el técnico argentino acertó en la visión del partido. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.